Este pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. ¿Qué tal? Les saluda Gaby Moreno en este viernes fin de semana. Lluvias, probabilidad en el centro de Nebraska recorriéndose hacia el sureste. Además, también tendremos una mínima en los 65 en Kearney y Grand Island, de igual manera en Norfolk, los 64, Susiris 59 en Omaha, los 65, de igual manera en el Capitolio del lado este, cerca de los 60. También las máximas para el día de mañana, sábado, en Carly, los 75, Grand Island 73, Norfolk, los 76, Susiris 77, Omaha 83, en Lincoln, esperaremos los 77 y del lado oeste, cerca de los 86. ¿Qué nos espera para este fin de semana? Mañana un día nublado, acompañado de lluvias y tormentas eléctricas, con una máxima de 80, mínima de 66, de igual manera para el domingo y lunes, cerca de los 76, la máxima, la mínima descenderá cerca de los 67, para el día martes tendremos una máxima de 77, mínima de 61.